SQUAD antes de que comience este épico vídeo les tenemos una gran noticia y es que hoy lunes 24 de agosto acaban de salir las pre nominaciones de los Kid Choice Awards México y estamos nominados en dos categorías así es la primera es youtuber favorito la cual me siento muy honrado porque nos hemos esforzado muchísimo para que ustedes disfruten estos vídeos y la segunda la cual es todavía más especial porque es al mejor fandom o sea ustedes así es que vamos a votar todos masivamente aquí abajita en la descripción les dejo el enlace para que vayan y votemos día y noche porque esos blinks tienen que venirse para casa exacto van a ser nuestro tercero y cuarto así que puede ser porque apenas son las pre nominaciones y ya después vemos yo sé que ustedes pueden además de eso quiero que en este vídeo den 400 mil likes porque el día de hoy es mi cumpleaños así que venga a reventar ese botón de likes y les juro y les prometo que este vídeo les va a volar la cabeza como a mí cuando lo grabamos Hey que onda como están amigos de Skabeche yo soy Brian hoy es un día muy pero muy pesado porque hoy le vamos a hacer una fiesta sorpresa a mi hermano a la persona que siempre me acompaña en todos los vídeos al buen tío Eddy y hoy que estoy grabando esto obviamente no es su cumpleaños su cumpleaños si es hoy que estás viendo tú este vídeo así es que te dejo su instagram para que vayas y lo felicites porque merece ser apapachado merece ser consentido lo quiero muchísimo y creo que merece este tipo de sorpresas como hacerle una fiesta sorpresa de su personaje favorito que es Bob Esponja el día de hoy le voy a decir que vamos a ir a grabar vídeos con Antrax Antrax está aquí en la ciudad y se está hospedando en la casa de Fede entonces mientras yo me lo llevo a grabar el squad van a armar aquí en la casa todo todo toda la fiesta y obviamente las sorpresas de verdad es cual muchas gracias por su apoyo estoy emocionado estoy estoy como no des pena por favor qué haces estás listo para ir a grabar vamos a ir a grabar con Antrax en la casa de Fede ah que no está si es que se me ocurrió el vídeo de que vamos a su casa mientras él no está apúrale porque ya es tarde quedé con Antrax de ir a desayunar qué desmadre tienes por lo que más quieras cuida tu lenguaje estamos en el departamento de Fede sin Fede ay cómo estás nunca creí estar en el departamento de Fede sin él no seas tan crédulo McFly mientras tanto esto está siendo una súper súper sorpresa esperemos que al tío Eddy le encante porque la verdad si nos esforzamos bastante de hecho ya nos adelantamos y la casa ya está casi lista yo diría que casi lista ahorita los vamos a llevar a ver cómo está quedando adentro ok vamos esto seguramente estará muy cool muy divertido terminamos de montar los globos la mesa de dulces los pasteles y todo eso nos ayudaron muchos amigos muchísimas gracias porque vean quedó increíble si pueden ver estamos en fondo de bikini que felicidad soy con mis pastelitos todo mundo está hablando de agua esponja y quiero que vean todo esto tenemos demasiado pastel no sé qué vamos a hacer con tanto pastel tenemos unas botanitas saludables cangre burgers vasos muy cool de plactan y patricio gracias a mí porque yo los hice también tenemos esta piñata porque se va a poner buena ¿de qué trata el video? de venir a visitar a Fede sin Fede sin Fede de venir a hacer sobre 30 quiero hacer una broma a Fede y me ayudan traje pintura de todos tipos ok y se lo voy a pintar ¿en serio? yo, Halo, tenemos todo el día libre guiño, guiño otra sorpresa que estamos preparando a la Eddy es esto vean uy, está muy pesado son muchísimos litros de espuma que todo esto se va así a super llenar vean allá ya están preparando el cañón esto está siendo una locura va a quedar increíble hemos terminado muy rico y todo es cierto, contenido familiar nos vemos cracks bye cuídense bueno, es momento de ir al mall al centro comercial al centro comercial que aburrido nada más es rápida y despim aburrido tienen que ver esto el doble de acción de Brian se trepó como Spider-Man para poner una maquinita de burbujas a ver, enciéndela flaco se ve super cool es extremo lo amo, lo amo oigan squad acabamos de llegar al centro comercial le dije ¿sabes qué? ve tú porque no podemos entrar los dos a las tiendas era porque quería hablar con Jesse y con Eric a ver cómo van a ver, vamos a ver si me contestan ¿qué pasó tío? ¿qué onda tío? ¿cómo van? bien, ya estamos aquí terminando porque ya no sé cómo entretener al tío Eddy nosotros te damos un poco de dificultad es la trampa de ratón que no pudimos hacer la trampa de ratón ahí está nuestro fail del 2020 que próximamente lo verán en el canal si es que llegan a la meta ¿qué? ¿estás retándome? vale, vale, sí ya estamos aquí listos yo creo que te veo en 20 minutos, ¿va? vale tío, no sé, sí sé cuando estén en la entrada estoy muy nervioso, ¿va? voy a fondo de bikini adiós pues creo que ya está todo listo Eddy no sabe nada de esta fiesta obviamente por pandemia pensó que no le íbamos a hacer nada en este cumpleaños pero por eso invitamos a muy pocos de sus amigos que son amigos que sabemos que se están cuidando que han respetado la cuarentena y que pues obviamente son pocos para no tener una multitud esto viene desde el corazón de Jess de Eric, de todos el mío también Eddy para que cuando veas esto valores no, no es cierto lo hacemos porque te queremos mucho ¡qué emoción! ¡qué emoción! ¡qué emoción! Brian ya me avisó que ya no tardan nadita ok, estamos muy cerca de llegar a la casa y ponte esto ¿por qué? póntelo tú no no preguntes no póntelo siempre que hacemos esto termina en algo malo ¿no? ¿ya en serio? sí, póntelo ¿en serio? ¡póntelo! ¿no? ¿pero por qué? te lo pones esto le pongo yo ¿quieres que me ponga rudo, eh? ¿por qué? ¿me haces esto? yo creí que vamos a grabar el final del video veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente ¿qué traes? ¿qué traes? espero que le guste baje, doncella a ver, con cuidado bájate ¿a ver? ahora agárrate así te voy a guiar por mi sentido del olfato venga tío, pero si esta cosa me está tapando ok ¿te vas a dar una vuelta aquí? ah, taquito déjame hacer ruido ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí, sí, sí te voy a dar los lentes 1, 2, 3 ¡vamos! ¡qué daño, Sebi! ¿tú qué haces aquí? te acabo de ver ahorita me voy a ir corriendo bienvenido a fondo del video tengo el audio perfecto para esto córrele, córrele ahora sí, se viene lo bueno se viene lo de para mayores de 18 ¿a qué hora llegaste tú? ¿quién te preguntó? no, no es cierto ya, por favor, ya paren por favor, se los pido y así está haciendo la víctima piñas coladas de este lado claro obvio no tienen alcohol para nada quitamos en días no tienen ya, yo ya me la acabé ¿cómo estás? festejando festejando ¿a quién? ¿al mejor? a mi bebé ¿es tu bebé? el consentido el navajas algo se quebró se sabía desde el summer camp se sabía ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¡ay, qué romántico! necesitan ver el rey de la fiesta va a bajar como quinceañera por favor van a ser payasos y por favor abra un pista a la quinceañera para ponerla en su Instagram etiquételo en una, dos, tres hola hay cangreburgers hay cangreburgers y pasteles yo solo espero que nada sea de chocolate obviamente no digas tontería ¡Feliz cumpleaños! ¡Morriza! 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 ya lo vayan a empujar ¡Ven, ven, ven! ya lo vayan a empujar podría ser el fin del hombre arañado ¡1, 2, 3! ¡Vaya! ¡Estoy bien! ¡Toma! ¡Epic fail! ¡Eso fue un epic fail! ¡Soy un rebelde! ¡Me gusta romper las reglas! Mira, supongamos que como que manché ¡Ay! ¡Qué manchas tiene! ¡Qué manchas tiene tan grande! ¡Oh! Debió a ser por el pastel Oigan, ¿qué les parece si como ya partimos el pastel vamos a comer? Yo no lo partí, ¿eh? Lo partiste con la cara ¡Ah, sí! Más bien, me partieron la cara con el pastel ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¿Es pizza de don cangrejo? ¡La pizza de don cangrejo! ¡Es la mejor pizza para ti y para mí! ¡Uh! ¡Me la llevo! ¡Adiós! Y me voy en una piedra como los pioneros De hecho, Patricio no entrega pizzas Él se las come Sí, como tú ¿Te gusta la pizza? ¿Te gusta la pizza? Disfruten, es un banquete digno del tío Yo ya vine aquí mi buen tinta a comer Estamos vivoreando, gente Es lo que se hace en las fiestas Los chismosos siempre serán los chismosos Voy a hacerles un anuncio importante al propietario de un auto con placas ¡Ah, es cierto ya! Deja de serte el chistoso ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no Les tengo una sorpresa que creo que ya todos saben entonces ya no es sorpresa pero Eddy no sabe nada Entonces ¿Maldi sabe? Bueno ¿Están listos para mojarse? ¡Sí! ¡Vénganse! ¿Para mojarlos literalmente? Pues sí, güey ¿Qué es eso? ¡Es una pieza de espuma! ¡Exhala! ¡Vaya,áncala! está recién es fondo de bikini Wow ¡Woo! ¡Woo! No sé si se escucha esto, pero es una locura, nunca me esperé que fuera esto Qué locura, pero es sabrosura Y es momento de algo muy especial en los cumpleaños, o al menos aquí en México Obviamente, la piñata Bob Esponja Te voy a romper la cara del holo ¡La guadaña sabrosa poderosa abajo! ¿Es de barro esta cosa? ¡Oh! Eso debió doler Bob Esponja le gano en una pelea de Antrax, muy bien Como Armando está a favor de la no violencia, él está de acuerdo en sostener la piñata mientras nosotros le soltamos golpes Pero la piñata, eh Vemos, vemos A quien le llueva Esto no es personal para nada, es solo una piñata Bob, si estás viendo esto, perdóname, pero esto no eres tú, es solo una representación en piñata tuya Gracias, amigo Dicho eso, vamos a romperlo Por favor, no mínenos Ok, entonces, ¿a puño? Pero Bob se va a defender Estoy listo, estoy listo ¡Ese Bob no me duró, eh! No me duró, eh! ¡No me duró! ¡A la vez, a la vez! ¡Bien! ¡Cabra! Ese Bob no me duró, eh, no me duró. Se siguen aventurando voces estos salvajes. Lo siento, Bob, de verdad no fue nada personal. Yo sé que esta es una buena idea. Esos no hacen las piñatas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me descubren? Soy la señora que se lleva el centro de la mesa. Yo nunca hago esto. No había que llevarse, ¿no? Ay, perdón. Qué feo que sean así. Es momento de partir el pastel. Es el momento emblemático de todos los cumpleaños. Hoy día, Eddy, toma para que apague las velas. ¿Están listos, chicos? Sí, están listos. Estas son como... ¡Ay, Eddy! Siempre es muy incómodo. Esto es muy incómodo. Bueno, es el momento de pasar tal vez a lo más importante del video, quizás. Tu regalo. ¿Qué? Espérenme aquí. Véndele los ojos, ¿no? ¿Otra vez? No. Lo mejor es lo que hemos guardado para el final. Un pasito, un pasito. Vamos, vamos. Aquí. Aquí. Ok. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? No. Oye, ya, ya. Ya, basta. Estoy sordo. ¿Qué es esto? No. No. Feliz cumpleaños, Eddy. No. Ay, no, 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 no. La espalda, la espalda, la espalda. No, ¿qué es esto? Espero que te guste. Ya sabíamos que habías donado el tuyo a nuestra mamá, a una causa noble. Entonces es tuyo completamente. No, 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 no. Súbete. No, 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 no quiero, no quiero. Está lo que hice. Úlala. 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 No, no, no inventes. Esto es... No, 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 no. ¿Qué me hacen esto? Quiero llorar. Y me abracé. Te quiero, tío. Venga, tío Eddy, lléganos. Aquí van a sacarlos. Pero no sé si se lavaran los pies. Súbete. Ok. Vámonos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Que fue muy emotivo. Hubo de todo. Lo hicimos con mucho cariño. Con mucho gusto. Antrax, no sé qué hace aquí. No sé cómo llega aquí. Antrax, esa no es tu familia. Fuera de ahí. Esa no es tu familia. Espero que le den muchos likes a este video. Suscríbanse. Aquí abajito está el botón para que vayan y se suscriban. Vamos a continuar con la fiesta, obviamente. Y quizás les pongamos algo en historias. Por eso síganos a todos en Instagram. La información en la caja de descripción. Yo soy Brian de Escabeche. Yo soy el tío Eddy con nueva camioneta. Y nosotros somos el Squad. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!